Viejo motoso, provinciano, descrépito, desgraciado. ¡Es el colmo! ¿Qué está pasando, Peter? Madame, esa gente de frente tiene que mudarse de las lomas. Pensé que eran amigos tuyos. Yo también pensé lo mismo. Pero esos provincianos son de lo peor. Son puñaleros, traicioneros, desgraciados. Madame, ¿en qué mal momento le devolvió la casa? Y, compadre, ¿a quién le crees? No sé, hermano, yo no sé qué pensar. Sobre tu viejita, debe estar más confundida que cuya en tómbola. No, ya no le mucho de coca, se les perdió, ¿no? ¿Por qué? Lo que pasó, solo Diosito lo sabe. Ya, lo que está perdiendo el tiempo es tontería, compadre. Vamos a chingar. Eh, vamos. Eh, Peter, necesito hablar contigo. ¿Escuché mi nombre o algo parecido? Están penando. Eh, ya pues, Peter. Eh, necesito explicarte bien todo. ¿Qué me vas a explicar, traicionero? Eh, primero escúchame. Y si no quiero, ¿me vas a volver a empujar? ¡Vacá, matón eres! Claro, porque sabes que soy incapaz de pegarle a ancianos. Yo nunca estuve detrás de Vanessa. Ahora lo vas a negar. Es una mentira de esa bruja. Ella fue la que se me insinuaba hace muchos años. ¿Ella a ti? Así es. Y precisamente por eso acabamos de tener una discusión familiar. Esa mujer siempre me hizo la vida imposible. ¿Por qué crees que la odio? Para cubrir tus deseos ocultos. Yo jamás te mentiría a ti sobre una cosa así. Somos o no somos amigos. ¿Pero qué quiere decir que ella estaba enamorada de ti? Pero eso fue hace como 30 años. Ahora me debe detestar igual que yo la detesto a ella. O sea que ahora no pasa nada. Ni tú con ella, ni ella contigo. Entre nosotros solo hay antipatía y cólera. Créeme, yo solo vivo enamorado de mi dulce palomita. Pero lo que me contó Tito... Eso lo escuchó lo que la bruja le contaba a la Charito. Ah, caramba. Entonces, este... Te debo una... Una disculpa. Yo pensé que... Amigos otra vez. ¡Claro que sí, pues!